¿Qué es lo que queremos ofrecer a los profesionales? Básicamente lo que queremos es ofrecer a los profesionales que la cursen un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas, técnicas, que les permita desarrollar sus capacidades, sus competencias de una mejor forma y así poder desarrollar proyectos en el campo arqueológico que tengan un impacto positivo en términos del conocimiento de nuestro pasado, de la conservación, preservación y uso social del patrimonio arqueológico en Colombia. Nosotros hemos solicitado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia la licencia de intervención arqueológica para que podamos desarrollar prácticas en el campus. Esto con el objetivo de que no tengamos que viajar y salir fuera de la ciudad, sino que podamos realizar nuestras prácticas, ya que en el campus existen varios yacimientos arqueológicos que son bastante importantes. La invitación básicamente es a quienes deseen cursarlo, a que nos escriban, maestríaantropología.unimagdalena.edu.com Nosotros les haremos llegar pues todo el programa, podremos conversar y darles más detalles. Están todos bienvenidos, este es un programa que no es solo para la gente de la región, sino es realmente para todos los profesionales en Colombia y ojalá de los países vecinos.